Bueno, buenas tardes a todos y todas, a todes, les damos la bienvenida a este tercer encuentro conversatorio, parte de un ciclo más amplio que denominamos Estados Alterados hacia la reconfiguración de la estatalidad en el escenario post-pandemia en América Latina, lo de post-pandemia un poco más aspiracional que real, estamos en una coyuntura sumamente compleja, delicada, trágica en muchos aspectos, estuvimos conversando en los encuentros que nos precedieron acerca de también las complejas, las arduas coyunturas por las que transitan los pueblos, sobre todo de Centroamérica, el Caribe, Centroamérica, en el primer caso, hubo incluso una reseña que luego les podemos compartir a propósito de ese conversatorio, de los debates que se suscitaron en torno a la realidad de esa región. En segundo lugar, la semana pasada estuvimos conversando a propósito de la región andina, allí también países como Colombia, Ecuador, Perú, digamos Bolivia, mostraron, bueno, la diversidad de escenarios y los desafíos de cara a una coyuntura, como decíamos, muy complicada. El día de hoy vamos a abordar la región del cono sur a partir de cinco países, también sumamente diversos, pero digamos con problemáticas comunes y poniendo el foco en lo estatal. Así que, sin más prolegómenos, presento a Les Compas, a las y los invitados, vamos a ir en orden de geográfico de derecha a izquierda de nuestro continente, arrancando por Brasil y culminando por Chile. Está con nosotros tres Mayra Machado y Chir, ella es doctora en ciencia política, profesora de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, de la UNILA, allí también coordina el grupo de educación Estado, Poder y Política en América Latina. También nos acompaña Mabel Tuaites Rey, que además ha sido coordinadora en dos ocasiones de nuestro grupo de trabajo, que actualmente se denomina Estados en Disputa. Es doctora en teoría del Estado, es actualmente titular de ciencia política de la carrera en la UBA y directora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, también en esa universidad. Está también con nosotros Diego Castro, compañero doctor en sociología de la UAP de Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, docente en el Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República en Montevideo y además que forma parte del colectivo editor de la revista sur.sur.uy, también es un portal y un espacio de contrainformación que ha cubierto algunas de las actividades que realizamos años atrás. Camilo Gauto, él es abogado y sociólogo por la Universidad Nacional de Asunción y actualmente investiga las transformaciones del Estado y la dinámica. Si pueden silenciar los micrófonos, todos, todas, así, porque está haciendo un ruido de fondo. También está Valentina Rossi, compañera territorio chileno, antropóloga, mediadora intercultural, actualmente haciendo sus estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Y finalmente, Henry Rena, que es politólogo, educador popular, que viene colaborando con diferentes organizaciones, no solo en Chile, sino también en el resto de la región. Comentamos que además de estar viendo esta transmisión en la sala de CLACSO y de ser organizado en ese marco este ciclo de conversaciones, también se está transmitiendo en vivo por la otra TV, un espacio audiovisual de territorio chileno, así que quienes quieran ponerle me gusta o luego ir planteando unas interrogantes o preguntas para la última parte de este conversatorio, lo pueden ir haciendo en el chat del Facebook o de YouTube. Bueno, sin más presentaciones, le pasamos la palabra entonces a Mayra Machado Vichir, de Brasil. El primer eje común y transversal a los participantes es, ¿cuáles son los principales cuestionamientos que emergen de la situación actual de la pandemia hacia los estados y los procesos populares? Buenas tardes a todos, todos y todas. Es un gusto estar aquí compartiendo algunas reflexiones sobre ese momento tan complejo que estamos viviendo en América Latina y Caribe. Y quisiera justamente empezar diciendo que esta crisis tiene múltiples dimensiones, ¿no? Sanitaria, económica, política, social, ambiental. Y justamente por eso se puede decir que es la mayor y más profunda crisis en nuestra historia reciente en Brasil. Y justamente pensar también que es una crisis que es mundial, pero ella va a afectar de manera muy distinta a cada país. Y sobre todo pensando el tema de la jerarquía del poder internacional, ¿no? ¿Cómo la pandemia va a afectar los países centrales, los países dependientes? Y mismo en los países dependientes que aquí en América Latina y Caribe tenemos muchas contradicciones culturales semejantes y, bueno, cuestiones históricas comunes y todo. Hay elementos muy distintos de cada país que tienen mucho que ver con las tomadas de decisiones políticas y los gobiernos y las configuraciones políticas de cada país. Y en ese punto, sobre todo, aquí en Brasil tenemos algo que ningún otro país del mundo tiene, que es el presidente Jair Bolsonaro y el bolsonarismo como fenómeno político. Y eso cambia mucho la situación, ¿no? Y quisiera empezar, pues, con algunos elementos de la crisis sanitaria. Desde el principio de la pandemia, en febrero de ese año, Brasil ya ha acumulado, son datos de hoy más actuales, 84.251 muertes y más de 2.000 millones de personas infectadas. Eso significa un porcentaje de 13% del total de muertes ocurridas en el mundo. Brasil es entonces también el segundo país en número de muertes y casos de COVID-19 después de los Estados Unidos. Entonces, vivimos de verdad una situación muy drástica. Y estos números, es importante también señalar que tienen clase, color y género y expresan la profunda desigualdad social que estructura nuestra sociedad brasileña. ¿Quiénes pudieron o no mantener aislamiento social? ¿Quiénes son las personas que están expuestas al virus? El número mayor de muertes de personas negras, por ejemplo. Además de otras consecuencias de la pandemia, como por ejemplo el incremento de la violencia doméstica, el número de feminicidios y aumento de la carga de trabajo de cuidado de las mujeres. ¿Cómo llegamos a esa tragedia? Esa es una pregunta compleja y muy difícil de contestar en poco tiempo. Pero quisiera apuntar algunos elementos que nos ayudan a entender la magnitud de nuestra crisis. Vivimos ahí desde febrero algunos meses, pero que parecen que fueron casi años con la cantidad de elementos que nos interpelan en ese momento. Y el primer punto que es fundamental es la profundización del neoliberalismo, que no es particularidad de Brasil, pero que aquí ha ganado una fuerza muy grande desde el golpe institucional de 2016 con el gobierno de Michel Temer y que desde entonces hemos vivido una configuración del Estado cada vez más mínimo respecto a los derechos de los y las trabajadores, una democracia liberal burguesa más y más restricta y el fortalecimiento de las fracciones burguesas dominantes. Y pasando ya al gobierno Bolsonaro, que ganó las elecciones y empezó su gobierno en 2019, pues este gobierno tiene un proyecto político, el sentido de su proyecto político se basa en una configuración ultra neoliberal, fascista, conservadora, racista, patriarcal, homofóbico, xenófobico, xenófobo y dependiente. Ese es el sentido de sus políticas, de sus acciones, de las medidas que ha intentado poner en lugar. Y pues quisiera apuntar algunas medidas y su agenda que nos ha ocupado desde 2019, que son las privatizaciones de los servicios y de las empresas públicas, la destrucción de los derechos laborales, expansión del agronegocio, despojo de las viejas de los pueblos indígenas, la destrucción ambiental, la profundización del control del Estado sobre los cuerpos de las mujeres, la manutención de la criminalización del aborto, el genocidio de la población negra, ataques a la laicización del Estado, la censura en la educación y en el área de la cultura, y la adhesión y alineamiento a los Estados Unidos en el plan de la política externa. Y ahora quería llegar a un punto que creo que es una de las principales peculiaridades de este gobierno que vivimos, que es justamente la militarización del aparato del Estado. Incluso salió recientemente una investigación solicitada por el Tribunal de Cuentas de la Unión sobre el número de militares en el gobierno de Bolsonaro. Tenemos actualmente 6.157 militares que están en el gobierno, siendo que esos 3.029 están en la activa. Eso significa más que el doble del gobierno Temer. Y otro dato también importante es que de los 22 ministros que están en el gobierno, en el ejecutivo, 10 de ellos son militares. Y este es un dato que ni los gobiernos durante la dictadura militar brasileña tenían ese porcentaje de ministros militares. Entonces, esa militarización del aparato del Estado tiene un significado de una, pues, tiene ese sentido de una transformación del régimen democrático en un régimen dictatorial, ¿no? Por dentro de la misma democracia liberal burguesa. Y también una profundización del autoritarismo. Y bueno, desde su campaña, Bolsonaro en 2018 y viviendo su gobierno en 2019, nosotros brasileños y brasileñas ya solíamos esperar lo peor del gobierno. Sin embargo, creo que nadie de nosotros imaginábamos que el profundo agujero donde podríamos llegar bajo la situación de la pandemia. Un desgobierno monumental, una crisis política de tan gran alcance como la que vivimos desde febrero. Es desesperador, por decir lo mínimo. En síntesis, podemos nominar esa política de Bolsonaro en tiempos de pandemia de una política genocida. No solamente no hubo un enfrentamiento de la crisis sanitaria misma, sino que hubo deliberadamente intentos de profundizarla. Desde la negación de la gravedad de la pandemia, que al principio Bolsonaro decía que era una gripezinha, en portugués. El incentivo a aglomeraciones y manifestaciones, el estímulo a la medicación cloroquina, que no tiene comprobación científica todavía. La demisión es de dos ministros de la salud y ya llevamos dos meses sin ministros de la salud actualmente. Entonces, es un desgobierno completo en ese sentido. Y las medidas de aislamiento social que tuvimos en Brasil partieron sobre todo los gobiernos estaduales y municipales que estuvieron en constante tensión con Bolsonaro, ¿no? Aunque en ese momento ya fueron muy relajadas las medidas de CR ante la presión principalmente de las situaciones comerciales de la burguesía por la reapertura de las actividades. Y, bueno, hubo en marzo la aprobación de tres parcelas de auxilio emergencial de 600 reales, que serían como 120 dólares, pero que fueron resultado de mucha presión de los movimientos sociales y de los partidos de izquierda en el Congreso. Mientras que en el mismo momento, incluso antes mismo, el gobierno Bolsonaro ya había liberado 1,2 billones de reales a los bancos. Entonces, no es una gestión, no es que no haya una gestión, ¿no? Sí hay, pero desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, y tenemos hoy día una tasa de 12,2% del desempleo en el país y en junio ya habían 10 mil millones de trabajadores que tuvieron sus contratos suspensos o sus sueldos reducidos por medio de una medida provisoria editada por el gobierno. Y en medio a todo eso, toda esa crisis sanitaria, vivimos también una profunda crisis política. Bueno, desde febrero y, bueno, de febrero hasta ahora, vivimos muchísimos episodios de tensión y conflicto en el interior del gobierno y el gobierno en los otros poderes, ¿no? Y sobre todo al principio, en febrero a abril, hubo muchas tensiones y conflictos en el interior del propio gobierno, sobre todo con la salida de Sergio Moro del gobierno, que fue un marco importante, ¿no? Y con eso, la exposición de la reunión ministerial y la afirmación de Sergio Moro de que había intervención de Bolsonaro en la Policía Federal. Después, ahí también tuvimos muchos enfrentamientos entre actos pro-Bolsonaro y actos en oposición a Bolsonaro, que hasta junio habían nada más actos pro-Bolsonaro y en junio fue cuando los sectores populares se empezaron a organizar para hacer estos actos, ¿no? Y había un cuestionamiento de si, justamente por la pandemia y el aislamiento social, ¿cómo, cómo, bueno, hacer esos actos, ¿no? Y más recientemente, empezó una ofensiva del Supremo Tribunal Federal al gobierno Bolsonaro, ¿no? Entonces, una serie de investigaciones, como una investigación de la producción y difusión de fake news por los bolsonaristas, la busca y aprehensión de apoyadores de Bolsonaro, diputados, empresarios, y la investigación sobre el financiamiento de los actos antidemocráticos y prisión de liderazgos de los actos pro-Bolsonaro. Y también, desde el Ministerio Público del Río de Janeiro, el avance de la investigación en procesos que envuelven a su hijo, Flávio Bolsonaro. Bueno, frente a esos procesos, los militares, que son seguramente uno de los principales pilares del gobierno Bolsonaro, están intentando manejar esa crisis y sostener al gobierno, buscando la relación entre el Supremo Tribunal Federal y Bolsonaro y articulando el apoyo con el Centrão, que reúne a nueve partidos que operan en la política apoyando al gobierno de la vez a cambio de cargos y verbas en el Congreso. Entonces, esa es un poco una síntesis muy rápida sobre estas dimensiones de la crisis. Muchas gracias. Bien, Diego Castro, de Uruguay, tiene la palabra. Bueno, gracias Hernán. Saludos a las compañeras, a los compañeros y a quienes estén escuchando. Yo, en esta primera red, quiero presentar más un estado de situación de la dinámica política, tanto estatal como de las organizaciones populares, en el marco de la pandemia. En el caso de Uruguay, nosotros tuvimos un cambio de gobierno 15 días antes del primer caso de coronavirus en Uruguay. El primero de marzo asume un nuevo gobierno que tiene la característica de alternar con respecto a los 15 años anteriores de progresismo. Un gobierno que está conformado básicamente por una coalición de partidos de derecha, con características diferentes, los diferentes partidos y también con una expresión, aunque minoritaria todavía en términos electorales, en torno al 10-12% de un partido de características más bolsonaristas, aunque no tiene un bolsonaro, sino pero un partido militar, que está jugando un rol importante en esta nueva coalición de derecha, en su agenda y en las actividades más diarias, digamos, con la dinámica del sentido que se produce más diario. Uruguay, de alguna manera, si uno mira la crisis sanitaria en América Latina, es como uno de los casos que se muestra como de relativo éxito por su baja cantidad de contagios y, bueno, una respuesta relativamente acorde del sistema de salud que permite responder a ello. Sin embargo, a mí me gustaría, eso más o menos se conoce sobre Uruguay, en el sentido que lo que más se difunde son los datos, pero tiene esa característica la dinámica de la crisis sanitaria COVID en Uruguay. El gobierno, de todas maneras, a medir en el proceso mismo de gestión de la pandemia, fue implantando una serie de medidas que tenían que ver con su propio programa de gobierno, que configura un ajuste bastante duro, pese a estar en situación de pandemia. Yo voy a destacar algunas medidas que fueron concretando. A los pocos días de asumir, el gobierno libera el tipo de cambio y hay un salto en el aumento del dólar del 30%, eso beneficia fuertemente al sector agroexportador y encareció mucho de los artículos de consumo básico. Se decretó un aumento de tarifas de las empresas públicas por encima de la inflación. Se propone ahora, nosotros tenemos un sistema de negociación colectiva, un partido entre empresarios, trabajadores y gobierno para fijar los aumentos salariales. La pauta que fija el gobierno está muy por debajo de la inflación, planteando esta situación de excepcionalidad, pero bueno, nosotros estamos con una inflación en torno al 10% y el aumento que proponen es en torno al 2% o 3% de algunos sectores. También hay una desarticulación fuerte de algunos programas de protección social, sobre todo hay un ataque bastante grande a lo que es la desestructuración de programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Esta posibilidad de desarticular programas de protección está vinculada también a una forma de organizar los programas sociales en los gobiernos progresistas, con alta debilidad en lo que tiene que ver con la formalidad de los trabajadores, las trabajadoras que se desarrollan en esos programas, mucho contrato como unipersonal, mucho contrato vía ONG o cooperativa que permite rápidamente desarticular estos programas, donde en realidad, además del impacto que las políticas venían teniendo sobre la situación de pobreza, se evidenció una situación de derechos realmente minimalistas de los trabajadores en este ministerio, cosa que no es exclusiva del ministerio, pero sí es paradigmático la situación del Ministerio de Desarrollo, porque es un ministerio creado desde cero por el periodo anterior de los gobiernos progresistas. ¿Alguna otra información para dar cuenta del estado de situación, del impacto de la pandemia? Hay una desocupación, o sea, crece la desocupación como en todos los países, el caso es que nosotros tenemos un seguro de desempleo bastante amplio, que en estos meses pasó de atender a 50.000 personas a atender a 200.000, hay un aumento de la desocupación, como decía, y también de la pobreza, y a la vez el gobierno impulsó una serie de cambios legislativos, es como un mega paquete de leyes, es un mecanismo que puede utilizar el gobierno cuando ingresa para colocar su programa, que es la Ley de Urgente Consideración, es un paquete de 500 artículos que establecen transformaciones legales en casi todos los aspectos de la realidad de Uruguay, seguridad, educación, ambientes, derechos laborales, etc. En la mayoría de los casos, en la enorme mayoría de los casos, de carácter regresivo para los trabajadores, las trabajadoras, y demás, ahí si hay interés podemos entrar en detalle. La otra característica que tiene la modalidad de la forma estatal en esta pandemia es una forma que se extendió en muchos países, que es esta dinámica de gestionar la crisis a través de una alta exposición de las figuras del gobierno, combinado con un grupo científico asesor, que de alguna manera concentra y centraliza las decisiones de la gestión de la crisis en el gobierno, y en una especie de gobierno que sería como gobernar en base a evidencia, o sea, en la medida que aparecen los focos, en la medida que desaparecen los focos y los contagios voy avanzando, abriendo actividades económicas, en la medida que reaparecen los focos voy cerrando, y en realidad eso, el problema que tiene es que la situación, digamos, o la realidad política se plantea como dada, y la función del gobierno o la discusión en torno a cómo se gestiona la crisis tiene que ver con elementos casi de modelo matemático, digamos, que es un poco esta dinámica. Sin embargo, el escenario que se presenta es un escenario de un gobierno nuevo, de pocos meses, con alta legitimidad, con alto apoyo a partir de la forma en que se gestiona la crisis y también a partir de cierta gobernabilidad, que sobre todo algunos referentes del progresismo le otorgaron en estos primeros meses, apoyando la modalidad de gestión de la crisis. Ahí hay el debate, básicamente, entre el nuevo gobierno de derecha y el progresismo tiene que ver con que el Frente Amplio, que es el partido, digamos, que gobernó durante 15 años, básicamente entiende que los apoyos económicos a sectores de pobreza son escasos y son demasiado focalizados, y ahí lo que está detrás como propuesta principal es la idea de la renta de emergencia, que es una propuesta que me imagino que el resto de los compañeros o las compañeras la conocen, porque es una propuesta que está rondando, al menos en toda América Latina, muy impulsada por la CEPAL, y en algunos casos muy conectado con la toma de deuda, de financiarse por medio del endeudamiento. Yo paro por ahí con lo que tiene que ver con lo estatal y me meto un poquito con la respuesta popular a esto. Uno puede sintetizar dos respuestas principales que se articulan, se combinan. Uno de los movimientos más estructurados, el movimiento sindical, el movimiento cooperativo, algunos sectores del feminismo, que tiene que ver con intentar al inicio de este intento, gran intento de ajuste, colocar algunos límites, se dieron una concentración al inicio, sobre todo el periodo de la pandemia, de algunas movilizaciones novedosas, retomando la idea del caceroleo, retomando formas de protesta que, bueno, eran recreadas a partir de la imposibilidad de conglomerar gente, y en el último tiempo, la propuesta que más se repite, digamos, por parte de estas organizaciones, sobre todo el movimiento sindical, es la idea de reclamar la renta esta de emergencia que he comentado. El otro fenómeno popular importante es la emergencia de las ollas populares, que es el sello distintivo, digamos, de la respuesta popular en el caso de Uruguay, que es una respuesta que combina, ¿no? O sea, hay sindicatos vinculados a las ollas, hay organizaciones barriales, hay tramas familiares, hay dinámicas de solidaridad, pero bueno, en el caso de Uruguay, hoy prácticamente a las dos o tres semanas, luego de pasada la Semana Santa o de Turismo, eclosionan una cantidad de ollas, hoy estamos en torno a las 600 ollas en todo el país, la mitad en el interior y la mitad en la capital, más o menos, con una cuestión interesante a mi modo de ver, o sea, un proceso de autoorganización bastante fuerte, de la mayoría de las ollas, o de un grupo de las ollas, porque la dinámica de las ollas tiene una diversidad muy grande, pero un proceso de autoorganización fuerte con la intención de producir una señal también muy potente que nadie hambre en este momento de emergencia, ¿no? Entonces, bueno, para que ustedes tengan en cuenta, Uruguay es un país relativamente pequeño, somos 3 millones de habitantes, desarrollar estas experiencias, 600 ollas, hay 10, 15 personas más o menos, en torno a cada olla, es un volumen de trabajo colectivo, concreto, puesto al objetivo de cuidar la vida en este momento tan delicado, que me parece que es interesante comentar. También le decía, este fenómeno de las ollas populares, como respuesta popular, autoorganizada, tiene mucha diversidad, y también está atravesado por una dinámica preocupante, que tiene que ver con una recomposición de la derecha en términos de una derecha social, de alguna manera. Esta recomposición de la derecha social está muy vinculada a una alianza entre empresarios, a través de las donaciones, colectivos de voluntariado, vinculados a la Iglesia Católica, pero no solo, y una relación con la nueva política del Ministerio de Desarrollo Social, que de alguna manera plantea una reconfiguración de la política social, porque lo que están, digamos, el objetivo que tiene este grupo de presión, pero además con mucha capacidad de acción, es transferir parte del costo de la protección social a la gente vía que se donen los alimentos y la gente cocina, ¿no? Entonces, ese trabajo destinado a cocinar, que ya lo viene haciendo la gente de manera autoorganizada, se plantea mantenerlo como principal estrategia de protección social, transfiriendo costos que debería o venía asumiendo el Estado hacia los sectores populares que se harían cargo de la cocina. Ahí, más o menos, el planteo general, en todo caso, podemos ver en una segunda ronda o las preguntas qué es lo que más hay interés. Gracias. Muy bien, Diego. Tiene la palabra Camilo Gautos, de Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé si se me ve y se me escucha bien. Buenas tardes para todas y todos. Nada, yo voy a poner un poco el caso de Paraguay, que es bastante particular, ahora tampoco hay muchos contagios acá. O sea, alrededor de 4.136 muertes aproximadas hasta el día de hoy. Por un lado, la estrategia del gobierno más sanitaria de respuesta directa a la crisis fue, no sé si puedo decir exitosa, pero sí, sí bastante aceptable, digamos, en gran medida por responsabilidad del doctor y epidemiólogo Guillermo Sequera, ahora que es un joven progresista, quizás uno de los pocos puntos positivos del gobierno. Después, en general, el Estado, como ha respondido por las emergencias que se dan en la pandemia, ahora, no hubo una respuesta eficiente de parte del aparato del Estado, ¿verdad? Principalmente con respecto al empleo, sostener el consumo, combatir los riesgos sociales, fortalecer el sistema de salud, eso evidenció una pérdida de legitimidad y más otra vez asociado a los casos de corrupción que hay en el gobierno, principalmente en lo relacionado a las licitaciones públicas, se destaparon muchísimos casos que si bien nos nueva la modalidad, es como que hoy ocupa la centralidad del medio de comunicación, ¿verdad? Porque está muy vinculado también al gobierno, ya sea como opositorio o como oficialista en los medios, entonces, como que la salud pública hoy en su generalidad para la respuesta de la crisis sanitaria del COVID está bastante cuestionada, ¿verdad? No sé si eso es positivo o negativo para la ciudadanía y al movimiento popular, ¿verdad? Un balance desfavorable también para las pymes y para el empleo, se destruyeron muchísimas pymes, no se habla del número exacto, pero el empleo en números oficiales se habla de 150.000 suspendidos en un país chico como el nuestro, 30.000 desempleados, estos son datos del Ministerio de Justicia y Trabajo, del Ministerio del Trabajo. Y informalmente, como no hay datos del empleo informal, la semana pasada la Ministra del Trabajo dijo que aproximadamente un millón de empleos informales se perdieron o se vieron debilitados en la pandemia. La respuesta al gobierno, un plan de reactivación económica a través de endeudamiento, ahora lo que ya viene de hace, digamos, se mantuvo, es que se mantuvo luego también el Ministro de Hacienda, que era el ministro anterior, el gobierno de Cartes, también el ministro de María Aldo Benítez, el presidente actual, hay una incertidumbre en la cartera de salud, muchos cuestionamientos porque los casos de corrupción se dan principalmente en el ministerio con referente a las licitaciones, como dije, de los medicamentos, los insumos, etcétera, y están muy vinculados a los planes políticos que le dieron respaldo al gobierno, planes familiares que forman parte del partido político de gobierno. Y también en perspectiva del Estado como algo más amplio, en términos gramscianos, el Estado entendido como una relación social, de lo que hablaba Pulanzas, se ve que hay una fricción importante en el bloque de poder de los grupos estariales, pero los mismos también tienen un proyecto común, tienen proyectos comunes, que aparte de las críticas que se hicieron al gobierno, que fueron por tema de corrupción, por mal manejo de la crisis sanitaria, del desempleo, hay también una contrapropuesta, o sea, no es que se quedaron quietos solamente en la crítica y en los cuestionamientos del gobierno, sino que se movieron en torno a un proyecto que se llama Reforma del Estado, que es bastante, tiene bastante consenso, digamos, entre los principales partidos de derecha o las fracciones de derecha políticas, los medios y los medios de comunicación y las empresas, ahora que son, digamos, lo que conforman hoy al día de hoy el bloque de poder en Paraguay, ¿verdad? Esta disputa por la reforma del Estado, por un proyecto de Estado, contempla principalmente la reducción del empleo público, Esa es la consigna número uno y la contracción del gasto público, ¿verdad? Más otra vez en contexto de crisis, en donde todo el mundo y en toda la región se habla de que el Estado debe intervenir más, que debe expandir el gasto público que debe solventar, digamos, las carencias de la población en Paraguay y se habla totalmente de lo contrario, ¿verdad? Un manejo súper ortodoxo de las finanzas, recortes, también aceptar al Paraguay como periferia, ¿verdad? Ya sea con la producción de commodities y no ver la posibilidad de que se lleve un proyecto alternativo de Estado y obviamente sin una visión de desarrollo con inclusión. Entonces, como que el panorama hoy es en los sanitarios no es tan grave porque hasta ahora bastante controlado, digamos, están ocupadas, no sé si menos de la mitad de las cámaras de terapia intensiva a pesar que tenemos muy pocas y los focos de contagio son principalmente en las ciudades donde hay más densidad demográfica que son Asunción, el departamento central y Alto Paraná que sería el este de Paraguay ya muy al lado de Brasil. Pero en las otras ciudades como que está bastante controlado hoy nos encontramos en la fase 3 en esos 3 lugares geográficos donde hay más densidad demográfica y en el resto de las ciudades o del resto del país ya estamos en la fase 4 digamos que sería un poco más donde ya se permiten ciertas actividades sociales, religiosas, etc. entonces como que hay dos hay dos cuestiones hay ahora el manejo de la crisis en términos sanitarios no fue tan malo pero sí tiene demasiados cuestionamientos en el tratamiento de los insumos ahora del tema de las licitaciones públicas, el tema de la construcción de infraestructura que se prometió bastante se hizo un endeudamiento para el gasto en crisis de 1.600 millones de dólares y las cuentas no son para nada claras y por otro lado bueno la cantidad muy baja de contagiados y de muertes en comparación al otro país de la región pero también entendiendo la baja densidad demográfica que hay en Paraguay salvo esos 3 lugares donde hoy estamos en fase 3 y en general sería eso un poco resaltar cómo se proyecta ahora las clases dominantes o el bloque de poder hoy en Paraguay con respecto a esta crisis es o sea digamos crisis en el sector popular en la ciudadanía los que quedaban sin desempleo sin embargo en el otro sector al bloque de poder digamos los sectores más poderosos económicamente ven a la crisis crisis sanitaria como una oportunidad de hacer la reforma tan deseada del estado que quieren que implica también privatizar el servicio de electricidad transformar lo que sería el tratamiento de la hidroeléctrica Itaipú la reducción del empleo público ahora hoy en día los digamos los más grandes los grupos empresariales más grandes tienen una evidencia importante en lo que es la política primero por el gobierno saliente que salió el último el de Cártes luego el de un grupo empresarial representa un grupo empresarial muy grande y bueno después de él vino el gobierno Mario Audo Benítez que es su mismo partido pero era como un opositor dentro del gobierno de Cártes en los últimos años para elegirse como digamos como opción y en los primeros meses y años de su gobierno estuvo mucho apoyo del grupo y el grupo de su colillo que son los otros dos grupos grandes empresariales pues ya está medio agotado eso a pesar de que tienen un par de ministros que provienen de su medio de comunicación luego pero como que además de las fricciones que hay entre esos grupos por el estado por la disputa del estado ellos tienen un proyecto común que es este tema de la reforma del estado es un punto bastante consenso digamos y a mí me sorprenden dos cosas en ese sentido de que uno que no hay ni una crítica de la academia no hay ni una crítica del sector popular salvo la consigna digamos no a las privatizaciones no a la a la privatización de los servicios a la precarización del empleo ahora pero no se no se ve una un proyecto alternativo es decir mira nosotros tenemos un proyecto alternativo proponer algo diferente una reforma de estado más inclusiva por ejemplo eso por ahí es una una carencia del sector popular hoy está digamos un poco huérfano de propuestas no de movimiento porque siempre está en movimiento hay suele haber bastante protestas hoy en día también la protesta como que está orientada un poco hacia lo que sería la clase media ahora las pymes que fueron destruidas y referentes de partidos entre comillas opositores que se erigen como los principales críticos del gobierno por hablar de patria querida el partido encuentro nacional que son referentes de partidos que tienen prácticamente el mismo proyecto que el oficialismo de reforma del estado y tampoco un plan alternativo o sea lo que se ve en Paraguay digamos que está manejada la crisis sanitaria quien sabe a cada un mes eso es bastante incierto hay un buen desempeño del epidemiólogo Guillermo Sequera que es un joven progresista de un caso muy extraño en un gobierno así digamos de derecha el ministro de salud muy cuestionado Julio Mazzoleni y el gobierno prácticamente desesperado en su pérdida de legitimidad y su ruptura digamos con los grupos empresariales opositores hace un par de días volvió a reunirse con el presidente Cártez y se proyecta así digamos una una alianza futuro para el 2023 que serían las próximas elecciones generales y digamos que hay una recomposición en el tablero por la disputa del estado digamos los grupos empresariales que fueron opositores en el gobierno de Cártez no pudieron sostener su su fuerza digamos por hacer por la falta de bancadas en el senado en diputados ya que no tienen representación directa o digamos por la inexperiencia política o la falta de como se suele decir de olfato político o de vocación por el poder que el cartismo ahora lo demostró bastante y hoy como que el gobierno se vuelve a recostar en Cártez y lo que se lo que se proyecta digamos es una si no cambia la situación si no cambia la correlación de fuerza un proyecto de estado de acá 30 años el caso para hoy bastante paradigmático porque inclusive en países que son así digamos un poco derecha o tienen visiones más ortodoxas de lo que es la cosa pública se está hablando a través del rol del estado de la presencia de la de la asignación universal de de los servicios del empleo de la de los salarios por ejemplo que creo que se aprobó en España hace poco eso y en Paraguay se habla totalmente lo contrario o sea es bastante preocupante la digamos la la correlación de fuerza tanto discursiva como en fuerza política anteno digamos pero yo creo que está abierto el terreno entonces habría que ver un poco cómo se reorganiza el sector popular ayer tuvo una victoria importante el sector estudiantil consiguió la aprobación del servicio gratuito de los aranceles gratuitos en la universidad pública entonces creo que ahí se puede empezar a cambiar el tablero pero es cuestión de ver y de ir analizando paso a paso porque está bastante movido el tablero es un momento lo que está en Paraguay gracias muchas gracias Camilo le damos la palabra a Manuel Tuites Rey de Argentina hola buenas noches gracias por estar ahí bueno quería en esta primera intervención hacer un poco de contexto poner en conocimiento de cómo está la situación en Argentina hoy específicamente estamos atravesando un momento de alza de los contagios alza de la pandemia ahí se registraron hoy 114 casos y una cifra importante de infectados de 6.127 de los cuales el 70% corresponde a la provincia de Buenos Aires y ese es un aspecto realmente muy muy preocupante porque veníamos de atravesar una gestión epidemiológica la gestión de la pandemia bastante razonable conducida así por un comité de expertos en todo el área de infectología epidemiólogos entonces esto generaba un interesante control de consenso pero hoy las cifras están siendo realmente preocupantes como era de que podía suceder y sobre todo el problema que esto podía significar para la pauperizada la provincia de Buenos Aires pero quisiera contextualizar un poquito planteando la pandemia llega a la Argentina en marzo el 19 de marzo se decide una cuarentena obligatoria de 15 días y a partir de ahí una sucesión de restricciones y aperturas a lo largo de estos meses pero es importante destacar que la pandemia encuentra un gobierno recién instalado en diciembre después de unos años de cuatro años del gobierno de Macri donde se degradaron todas las variables económicas del país tanto en términos de la más importante que es el alza de la pobreza llega en diciembre casi el 40% de pobreza en la Argentina según las mediciones como consecuencia de medidas que generaron gran recesión inflación galopante dólar alto y sobre todo un problema que hereda este gobierno que es el problema de la deuda externa que contrajo en muy breve plazo en menos de dos años el gobierno de Macri contrajo una deuda con acreedores externos que en 2018 salieron ante la perspectiva de imposibilidad de pago salieron y el gobierno se endeuda va acude al Fondo Monetario Internacional bueno ese es el escenario en el que se hace cargo el gobierno y era una de sus prioridades ver cómo resolvía el tema de la deuda el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández es una en realidad es una coalición dentro de las variadas agrupamientos que hay dentro del peronismo con distintas miradas y estrategias pero que confluyan sobre todo por la necesidad de derrotar al gobierno de Macri que no dejó estropicio por hacer entonces este gobierno que es una coalición surge con bueno con la fuerza de haber ganado elecciones pero con una peculiaridad que hay que destacar mucho que tiene que ver cómo se despliega toda la estrategia con la pandemia en estos meses y es que la persistencia de un núcleo de un 40% del electorado que apoyó a Macri o sea que es una porción muy significativa y con una conducción partidaria muy virulentamente de derecha y con una ofensiva muy fuerte que se ha dedicado a boicotear sobre todo las medidas de cuarentena refugiándose en los impactos que estas medidas de cuarentena de aislamiento social obligatorio tuvieron sobre la economía ya bastante maltrecha entonces es importante porque hay que ir viendo cómo en el juego de las presiones que va recibiendo el gobierno las presiones por derecha son muy fuertes porque además son fuertes y tienen una característica que a lo largo de estos meses se han producido con diversos hitos y manifestaciones en primer lugar cuando se planteó la posibilidad a partir de un proyecto de ley presentado por Máxima Kirchner hijo de Cristina Kirchner y diputado jefe de la bancada del Frente de Todos y un diputado Carlos Geller presentan un proyecto de aplicar un impuesto extraordinario a la riqueza que sería unos pocos cientos de familias las más adineradas del país para recaudar alrededor de 3.000 millones de dólares algo bastante insuficiente igual pero esto generó una respuesta muy una contraofensiva muy fuerte de abroquelamiento y lo más paradigmático es que esta oposición no fue solo una oposición de sectores o los sectores afectados o los sectores concentrados sino que logró como otras veces capturar en defensa a sectores de medios de la sociedad incluso hasta algunos segmentos populares en contra de este impuesto esto fue tuvo que ver con cacerolazos y después empezaron con movilizaciones y apareció todo este fenómeno de lo que se llamó la idea de estar en contra de la infectadura y en contra de justamente la preeminencia que habían tenido un grupo de expertos muy prestigiosos conduciendo los tiempos y las decisiones sobre cómo seguir la pandemia en este sentido el gobierno tuvo algunas iniciativas económicas de contención como un ingreso familiar de emergencia para las familias más necesitadas que alcanzó a casi 9 millones de personas un refuerzo de las ayudas sociales que son persistentes y esa es una de las características que tiene la Argentina que pese al gobierno de Macri no se pudieron y toda su ofensiva no desmantelaron las herramientas de contención social de ayudas sociales que se vienen desarrollando de hace muchos años en la Argentina por instancia a iniciativas sobre todo de los movimientos sociales que las pelearon mucho y las defendieron mucho y esa trama social generada alrededor de la presencia de los movimientos es muy fuerte y ha logrado paliar en algún sentido los efectos más dramáticos de la crisis pero sin embargo esto es absolutamente insuficiente digamos a partir además de estos ingresos el gobierno ayudó a más de 135 mil empresas a pagar salarios no solo a las pymes sino a empresas grandes a las que ayudó con créditos de financiamiento al pago de salarios y también el otorgamiento a cuentapropistas de todo tipo profesionales peluqueros artistas préstamos de 150 mil pesos con cero tasa de interés bueno esto algunas medidas que si bien muestran un interés de generar asistencia estatal consistente con la propuesta política del gobierno sin embargo son y se ven muy muy insuficientes para enfrentar un derrumbe económico que es muy grande el derrumbe producido por la parálisis económica derivada ya de lo que venía de antes el derrumbe económico y la parálisis de las actividades en los meses de pandemia y no solo por la imposibilidad de apertura hay un montón de actividades en la Argentina que no son consideradas esenciales y que están cerradas paliadas con estas ayudas insuficientes pero a la vez la falta de recursos en la sociedad hace que tampoco sea muy fácil que levantada la cuarentena esto pueda repuntar fácilmente como lo advierten todos los afectados bueno redondeando esto quería decir que este derrumbe económico hoy enfrenta el hostigamiento mucho más por derecha y un problema que lo quiero comentar después es para los sectores populares cómo organizarse en un contexto en los cuales defender el distanciamiento social es parte de algo progresista porque es protegernos y la derecha es la que agita el salir a la calle y manifestarse en contra entonces eso me parece que es uno de los temas para conversar en la segunda ronda muchas gracias nobel bien cierra entonces este primer momento del conversatorio Valentina Rossi Henry Rena territorio chileno buenas buenas noches y muchas gracias para la invitación y para estar acá pues parto contextualizando digamos los números de Chile el COVID llega el 3 de marzo cuando se reconoce el primer contagiado y hoy Chile está en el el 3 de marzo cuando se reconoce el primer contagiado y hoy Chile está en el el 3 de marzo bueno hoy está en el octavo puesto a nivel mundial por número de contagiados van ya más de 340.000 personas contagiadas de COVID y está en el quinto por número de contagiados por millones de habitantes son casi 18.000 contagiados por millones de habitantes ahora es importante destacar que el COVID llega a Chile después de 10 meses de rebelión desde el estallido social del 18 de octubre y lo que hemos hecho con con Chile ha sido observar los hitos y las medidas del gobierno en estos meses desde digamos el 3 de marzo y queremos compartir 3 ideas clave la primera de esta es que hay una instrumentalización del virus para contener y suprimir la rebelión y el cuestionamiento del modelo en particular esta instrumentalización se puede observar en algunas medidas tomadas por el gobierno la primera es la del 13 de marzo cuando se elimina la posibilidad de reunión y de eventos públicos impidiendo de hecho las marchas los cabildos territoriales etc el 19 del mismo mes se decide postergar el plebiscito constituyente previsto para el 26 de abril todavía no está la cuarentena como medida sanitaria el 22 de marzo se decreta estado de excepción y toque de queda y el 29 de marzo tenemos ya más de 74 mil militares en la calle y en mayo comienza un despliegue de militares policía en la zona sur del país en la Araucanía y en el Bío Bío y el 2 de julio se ingresa un proyecto de ley con suma urgencia que amplía las facultades del sistema nacional de inteligencia que permite obviamente acceso a bajos personales agentes encubiertos y contra inteligencia ahora todas esas medidas todas esas acciones delatan claramente que el foco de esta política no es el control sanitario del virus sino haciendo un enfoque securitario un control político un control militar cultural y policial que se ve a través de esta medida que hay una clara militarización territorial que suspende los derechos civiles y políticos hay una expansión del sistema de vigilancia policial fundado sobre el temor al otro sobre la idea de una bioseguridad aunque no se toman todavía medidas sanitarias y un control político mediante una guerra legal es decir el uso de instrumentos jurídicos para fines de persecución y criminalización en particular con los pueblos originarios pero también con las disidencias en general y hay un control cultural mediante la que algunas y algunos definen la pedagogía de la pandemia donde los medios los aparatos culturales diseminan miedo falsas noticias bueno a este primer bloque de medidas se junta otro que son medidas más bien sanitarias pero que se observa se observa un uso de estas medidas para seleccionar institucionalmente los cuerpos desechables sacrificables hemos dicho que la primera el primer caso de COVID es el 3 de marzo es solo con el 26 de marzo que el gobierno decide llevar adelante una estrategia de cuarentena que no acaso se llama cuarentena selectiva y dinámica donde empiezan la cuarentena solo seis comunas de la región metropolitana que son las seis comunas más ricas del país y solo sucesivamente se van a sumar otras comunas más populares que se suman y salen de la cuarentena ya que es una cuarentena dinámica hasta que el 25 de mayo se reconoce el gobierno reconoce el fracaso de esta estrategia y hasta llegar a la renuncia del ministro de salud de la época que era Mañalich además acusado de falsificación de datos sobre la población contagiada por COVID ahora los números no evidencian que todas esas medidas fracasaron que se basaron sobre claramente el control y medidas segursanitarias que que fracasan sí pero evidencian un perfeccionamiento de la tecnología del control del Estado sobre sobre el cuerpo y la vida de la persona en particular combinan una zona de sacrificio ya usado para los territorios la zona de sacrificio ambiental y combinan estos con tecnología de sacrificio de cuerpos cuerpos que claramente son lo mismo condenado de la tierra de siempre que son indeseados pero indispensables para el modelo estamos hablando claramente de los indígenas migrantes negros pobres mujeres que en este contexto se vuelven desechables sacrificables se observa entonces no solo una cultura de la muerte intrínseca en el capitalismo sino que ya se empieza a operar un pasaje de la idea de biopoder de Foucault a una necropolia como diría Ben B una necropolítica o sea una política de la muerte donde ya no es solo el control de la población en su sumisión corporal sino que es un poder que tiene la violencia como objetivo en sí y que obedece a un esquema de hacer morir y dejar vivir se decide claramente estos pueden vivir estos tienen que morir ahora no se puede aunque no se puede hacer en el caso de Chile una referencia tan abierta a una muerte programada digital de algunos sectores pero sí podríamos decir que por omisión o por acciones se expuso un gran segmento importante de población subalterna a la muerte dejo la tercera idea clave a Henry gracias para complementar con un tercer elemento creemos que relacionado con las medidas económicas la acción del gobierno debe claramente la gramática neoliberal de la estatalidad chilena en las últimas décadas el 19 de marzo se lanza un plan económico de emergencia el 29 se lanza el bono COVID el 22 de mayo se lanza una política de distribución de cajas de alimento en alianza con las grandes cadenas del retail el 30 de mayo se presenta un plan de rescate de las grandes empresas el 17 de junio se conoció el intento de un plan de venta del edificio corporativo de televisión nacional de China el 5 de julio se lanza el plan de clase media que considera más crédito más subsidio y más deuda creo que esto es el ejemplo vivo de lo que este nuevo trabajo ha planteado desde sus comienzos es decir que en el neoliberalismo realmente existente no existe la utopía de los mercados libres sino el estado en la práctica intensificado sus formas de intervención como decía Valentina en sus formas de intervención coercitivas y disciplinarias y al mismo tiempo como ha planteado en otros trabajos de este mismo grupo con una compleja gramática institucional funcionada las nuevas formas de acumulación del capital ¿verdad? Entonces al igual que ayer hoy día el problema no es la falta de acción del estado sino el sentido que tiene y aquí nos gustaría quizás solamente plantear como una alerta o una preocupación ¿verdad? similar a lo que plantea Mabel ¿verdad? es que si bien las acciones a la fecha han tenido una suerte de activismo estatal ello no puede hacernos pensar que hay una suerte de retorno desarrollista más bien hay una profundización de la alianza público-privada que ha sido hegemónica en las últimas tres décadas incluso con un componente nuevo ¿verdad? es que parte de este activismo depende de una transferencia de corporaciones y potencias internacionales con un claro riesgo de profundizar en un proceso de neocolorización dentro de nuestros países entonces simplemente para cerrar Hernán con estas tres ideas que planteamos ¿verdad? las medidas securitarias no pueden ser entendidas sin tomar los últimos 10 meses de rebelión y de impugnación al neoliberalismo en Chile ¿verdad? y las pistas que plantean Valentina para quizá para el nuevo ciclo que se abre desde los Estados una guerra legal una militarización una expansión de los sistemas de vigilancia una pedagogía pandémica el desarrollo de una necropolítica y de gestión de cuerpos desechables y de vidas recibales en la trama urbana y quizá la profundización de la gramática neoliberal ¿verdad? de este nodo estatal mercantil está hoy en día con un componente renovado de profundización de la presencia de los poderes corporativos por ahora eso estimado y estimada fuera muchas gracias Valentina Henry bueno iniciamos la segunda ronda hacemos un proceso inverso arrancamos del pacífico hacia el aclántico en términos territoriales así que continúan Henry y Valentina a partir de un interrogante común que venimos trabajando y que es transversal a los conversatorios ante la inminencia de una fase profundamente recesiva y de exacerbación de la precariedad y las desigualdades en lo socioeconómico nos preguntamos qué perspectivas abren para el ciclo político en cada país así que le damos la palabra y damos inicio a este segundo bloque bueno continuando con esta con esta idea ¿verdad? también compartirte ideas fuerzas y algunas categorías para hacer un análisis de la situación creemos que uno de los elementos que son clave en el proceso chileno es que hay una clara ruptura del pacto social y la apertura de un ciclo de un nuevo ciclo de impugnación al neoliberalismo y la nueva normalidad propuesta por el gobierno el mismo 9 de marzo hay una huelga general de mujeres el 27 de abril hay una movilización contra la nueva normalidad ¿verdad? el 19 de mayo quizá similar al proceso de Argentina hay una convocatoria masiva en redes sociales a un cacerolazo contra el hambre organizado bajo la consiga no es contra la cuarentena es contra el hambre ¿verdad? esto estas acciones y otras creo que no es sola no podemos analizarlo solamente como una pérdida de legitimidad o desinterés sino es más profundo ¿verdad? es una ruptura con respecto a la hegemonía del pacto que inaugura ¿verdad? el 18 de octubre en donde una simple evasión masiva del metro por el aumento de las tarifas deviene como lo vimos con Hernán ¿verdad? en terreno y con Valentina también deviene en un proceso de descontento ¿verdad? generalizado contra la mercantilización de la vida y el control social del estado moderno sobre la vida y los cuerpos ¿verdad? y creemos que ahí así como en los ciclos precedentes se escuchó con mucha fuerza en Chile ustedes lo saben ¿verdad? la consigna fuera el mercado creo que en esta última vuelta se develó con mucha fuerza la idea de abajo del estado creo que se comprendió esta diada estatal mercantil que es la que sostiene precisamente la hegemonía neoliberal dentro de nuestros países y quizá lo interesante es que en este proceso hay un sujeto un sujeto y una sujeta pues en construcción emergente ¿verdad? que pretende ir ¿verdad? más allá del estado mercado entonces para agregar para recalcar esa primera idea aunque el proceso constituyente fue truncado en el itinerario oficial por el virus como planteaba Valentina las acciones de resistencia durante la pandemia nos indican que esta gesta constituyente y la construcción de este sujeto y sujeta colectiva no ha retrocedido ni social ni culturalmente y sigue estando muy claramente en la agenda del bajo pueblo ¿verdad? a continuación Valentina una segunda idea Sí yo voy a compartir una segunda idea digamos que si en la primera parte hemos pensado desde la desde el pesimismo de la inteligencia acá pasamos a un optimismo de la acción ¿no? repetiría Gramsci porque lo que se ha visto ha sido una reafirmación desde desde abajo desde el pueblo de una política de la vida que supere que vaya más allá del simple salvar cuerpos y que choca con la política de la muerte del Estado y de este gobierno hemos podido ver que por ejemplo durante durante el estallido durante los diez meses de rebelión habían brigadas médicas que estaban ayudando los compañeros y las compañeras de la primera línea contra la violencia policial interviniendo por balazos golpes perdigones y hoy algunos de esta brigada médica se han transformado en brigadas sanitarias autogestionadas que desinfectan los barrios periféricos por ejemplo o por otro lado durante los diez meses anteriores a la pandemia había cordones territoriales de salud que apoyaban en las marchas y hoy tenemos cordones de cuidado de vecinos y vecinas también hay una multiplicación de huertos urbanos por forma de colectiva de consumos solidarios la olla común es misma son todas fuentes de un nuevo tipo de cuidado y que va más allá de la simple alimentación de cuerpo sino que es una alimentación social y política que de alguna manera devuelve a los sujetos una vida política y social significativa que como se decía va más allá de verdad de una respuesta humanitaria y que todas esas acciones colectivas reafirman esa idea de una política de la vida y en contra de una necropolítica termina Henry con la última de aclarar yo quiero plantear como idea final este registro de una temporalidad y una espacialidad otra en el movimiento social fueron las calles ocupadas por las movilizaciones hoy día son las joyas comunes en ambos casos hay una recreación de una territorialidad y una temporalidad con un sentido propio que va dotando de una autonomía no estatal popular comunitaria y que lentamente va generando estos cortocircuitos verdad no solamente en la hegemonía neoliberal de los últimos 30 años sino en el escenario actual de la pandemia lo dejamos por ahí Hernán gracias muchas gracias Valentina gracias Henry le damos la palabra entonces a Mabel bueno muy interesante de Chile estamos tan apasionados siguiendo todo este proceso bueno la Argentina vive hoy como decía al principio un momento complicado porque estamos llegando a un momento de alza de la pandemia de alza de contagios que tiene como epicentro a la región más castigada del país una de las más castigadas porque en el país hay otras también pero la provincia de Buenos Aires es el epicentro en este momento y por todas las características de su población era obvio que esto podía ser y por eso el intento de cuidar a esta población en ese sentido los intentos de intervención estatal que se han hecho hasta el momento demostraron una eficacia relativa porque lo que sucede y lo que se está viendo justamente en este tiempo es la conciencia que tienen las clases dominantes en la Argentina que el grado de deterioro que está sufriendo la estructura económico-social exige por sí objetivamente medidas más drásticas ¿no? plantearse impuestos al consumo perdón impuestos vivir sobre la base de impuestos al consumo como es la estructura impositiva en la Argentina es imposible hay una estructura tributaria sumamente regresiva hay concentración de la riqueza escandalosa como pasa en otras partes del mundo entonces eso es advertido que no puede seguir de este modo y en ese sentido la capacidad de abroquelamiento y de acción ideológica política que tienen las clases dominantes ha sido fuerte y con capacidad de irradiar a segmentos de las capas medias sobre todo de la zona núcleo de la zona sojera de la zona donde hay donde se genera la riqueza que en términos de exportación clásica del país y esto creo que está planteando cada vez más fuerte y creo que se va a dar más fuerte una suerte de empate hegemónico entre dos proyectos burgueses en los cuales uno se para en tratar de pararse con el apoyo de ciertos sectores medios que se pueden integrar a esta modalidad exportadora y el otro que intenta hacer pie en los sectores populares más desprotegidos y las clases trabajadoras el problema que tenemos desde una perspectiva de izquierda es que en ese empate la única forma de ese empate en todo caso la puede llegar a tener la movilización popular y con qué carácter de autonomía puede tener para diferenciarse de estos proyectos netamente burgueses como es clásico como es bastante obvio que así lo sea pero con una peculiaridad de que la existencia de un gobierno peronista que tiene un muy fuerte arraigo en las clases populares le da a la dinámica de en todo caso de radicalización que hace falta para imponer medidas contra los sectores concentrados es más compleja en este sentido lo que se ha visto en estos meses es una especie de oscilación en el gobierno de querer mantener una ecuación y ser víctima de realmente de una ofensiva muy fuerte de las derechas y acatarlas es decir no poder avanzar sobre un impuesto a la riqueza y ver el enfrentamiento político que estos sectores han tenido y que lo manifiestan en muchos sectores es muy fuerte y creo que ese es un problema para los sectores populares porque como decía también antes el hecho de que la cuarentena hace que se promueva el aislamiento obligatorio que se promueva el distanciamiento y que no se promuevan las actividades masivas que son el non plus ultra de la expresión popular tomar la calle la calle es el pueblo y sin embargo hemos visto que la calle ocupada por las derechas entonces esto creo que le plantea un escenario complejo pero también como decía Valentina apelando al optimismo de la voluntad también es verdad que aún en este momento de cierto reflujo organizativo por una razón objetiva esas estructuras organizativas están y están muy vigentes y bueno están enfrentando también problemas muy severos porque el crecimiento del hambre también implica el crecimiento del delito común porque que va correlativo a las situaciones más extremas y el intento de disciplinamiento que tienen algunos sectores no solo de la oposición sino del gobierno mismo el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Bernie tiene un estilo que creo que está intentando jugar una carrera política bolsonarista tratando de parecerse al macho protector y macho que ordena que es muy muy proclive a ser aceptado por distintos segmentos sociales y no solo las capas medias y los sectores altos entonces eso sí que es otro de los problemas que enfrenta la construcción política popular en la Argentina ¿no? cómo hacerse cargo de la organización popular cómo hacerse cargo de lo que suponen las miserias que hoy está padeciendo nuestro pueblo y también lo que se supone en términos de desagredación social en los propios territorios no hacia afuera en los propios territorios ¿no? cuando aparece el delito en los propios territorios cuando las víctimas son los los propios vecinos y vecinas y eso sí es un problema de desagredación producto de una desesperación muy fuerte por la situación económica que exige en todo caso presionar muy fuertemente para medidas mucho más drásticas de redistribución del ingreso y de rentas extraordinarias ¿por qué? se habla mucho de la metáfora del virus como una guerra contra un virus como un enemigo invisible bueno en las situaciones de guerra los países tomaban la decisión de expropiar o de tomar porciones de la riqueza socialmente construida y privadamente preservada para hacer determinadas inversiones necesarias para el sostenimiento de esas guerras bueno en esta guerra me parece que la decisión tiene que estar lo que es cierto es que la batalla intelectual y moral para lograr que esto sea aceptado la batalla por desarticular una conciencia antipopular antipobre que ha calado en muchos segmentos incluso populares es muy ardua también ¿no? es decir el odio hacia los de abajo el odio hacia los que reciben una asistencia como si la pasaran mejor por eso es algo que caló muy fuerte y que durante todo el macrismo le dio voz a algo que ya venía incluso de antes del periodo kirchnerista ¿no? es decir esa envidia del que tiene cinco pesos más pero no le alcanza ni contra el que tiene cinco pesos menos y recibe una ayuda y eso creo que también son franjas que hay que tomar muy en cuenta ¿no? todo ese segmento social de contrapropista de changuista de gente a la que no le llega la ayuda que le llega a otros sectores y que se siente absolutamente desprotegida desamparada y entonces así lo que uno supone es la dimensión infraestructural y la dimensión donde la correlación de fuerzas del Estado ¿no? impacta en su cuerpo creo que es una de las cuestiones que hay que activar porque si el Estado es represión y contra eso vamos también tiene formas de construcción de lo colectivo que no las podemos regalar y que están en permanente disputa la disputa por aumentar impuestos para redistribuir mejor para que la gente se pueda proteger para avanzar en estas cuestiones creo que es muy 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 necesario ¿no? Muchas gracias Mabel le damos la palabra a Camilo Buenas sí con respecto a las perspectivas que se abren en Paraguay para el ciclo político ¿verdad? primero identifico una respuesta más importante de la derecha inclusive en los ciudadanos ¿verdad? la protesta que hay tienen un tinte digamos un poco más reaccionario ¿verdad? contra el Estado como empleador el Estado como como asistente a pesar de las múltiples fallas que tiene eso desemboca como había dicho anteriormente en una reforma del Estado que se plantea futuro que está en marcha luego ya con digamos entre comillas la sociedad civil que son la ONG financiada por organismos internacionales principalmente Estados Unidos lo que yo llamo una nueva gobernanza ¿verdad? que podría desembocar también se habla también de una constituyente que podría ser un pasar de un Estado Social de Derecho débil o nunca logrado ¿verdad? por los altos niveles de pobreza y desigualdad un Estado orientado al sector privado ¿verdad? también se proyecta una alianza una nueva alianza ¿verdad? entre las pymes o sea la pequeña burguesía digamos en términos más precisos que anteriormente estaban muy despolitizadas y cierto cierta fracción del bloque de poder ¿verdad? que tienen representación en los medios ¿verdad? y que de por sí es contradictoria por la salida de la crisis ¿verdad? porque si las pymes piden que le vaya mejor en su en su en su en su en su no va a servir de nada un recorte en el sector público ¿verdad? porque hay planteada la contradicción de si crece por oferta o por demanda en términos keynesianos ¿verdad? una expansión del gasto público inclusive le podría salvar a ellos créditos más con menor baja tasa de interés etcétera ¿verdad? y eso otra vez sintetiza en una fórmula medio perversa que se clase más crisis del estado ¿verdad? de un estado ya que que hace tiempo viene en crisis desorganización del sector popular y la oposición que no tiene no tiene deligerados visibles ¿verdad? porque no veo que los opositores que planteen proyectos diferentes sino que son muy parecidos a lo del oficialismo ¿verdad? y una fracción o sea fracción de la burguesía con mucha incidencia en el en el estado ¿verdad? con mucha incidencia en los proyectos en las políticas públicas y todo eso en toda esa mezcla aparece en los partidos digamos nuevos los partidos pequeños nuevos que que por ahí se le podríamos decir partidos médicos por por su presencia así omnipotente en los medios ¿verdad? hace poco salió una pequeña estadística de los aportos medios a los partidos y bueno estos partidos chiquititos con poca representación y con poco voto tienen muchísimo espacio en los medios ¿verdad? digamos que hacen un bloque político ahora para la salida de la crisis que es también parte de otra de otro proyecto de la misma burguesía ¿verdad? después la disputa por los ciudadanos que algo que está instalado ¿verdad? un concepto y una visión ya instalada o sea no se discute en Paraguay la clase trabajadora el campesinado los empobrecidos sino los ciudadanos ¿verdad? o sea esta mafia esta digamos esta forma de votar que tiene que ver con la patria contratista como se suele decir del sector privado mezclado con el sector público licitaciones amañadas ahora tiene una contraparte que es la ciudadanía ahora que hicieron marchas en la en la cuarentena que proponen iniciativas y digamos de protesta de alzar la voz pero que es como que el campo político está dicotomizado otra vez en dos proyectos de derecha era uno más patrimonialista digamos más cercano a los a la base social de funcionalidad o público y otro digamos más centrado en pymes en los emprendedores etcétera como que hay una una contradicción en la vida después también el el oficialismo la unidad del del partido colorado la ANR que tiene una vocación de poder impresionante en los últimos 70 años creo que gobernaron o en los últimos 75 gobernaron en 72 71 decidieron digamos provisoriamente postergar sus elecciones internas y unificar listas eso significa que la lista del oficialismo actual del presidente Mario Audo va a estar unida al expresidente Horacio Cártez que era en los discursos Mario Audo era su principal opositor como que hay una reconfiguración del campo político ¿por qué considero que pasó esto por la falta de agenda propia del oficialismo que estaba sustentado en los sectores de la burguesía que no tenían propuestas claras o capaz no tenía la experiencia en el gobierno a partir de esto se da la unidad granítica como se suele decir del partido hegemónico y también aparece un fenómeno que a muchos intelectuales a la academia como que les sorprende es como Cártez sin tener el gobierno puede tener poder ahora ahí entra la visión del Estado ahora qué tipo de visión de Estado tenemos la que yo considero de ser la correcta digamos para un análisis más profundo el Estado a partir entendido como una relación social y no como un instrumento o como una cosa o como un vacío que hay que llenar sino que cuando el Estado tiene sus componentes tiene sus relaciones de fuerzas tiene sus proyectos y que puede ser muy cambiante y que por más que alguien no ocupe espacios representativos digamos o tenga poco puede ejercer muchísimo poder a partir de su poder económico y en digamos en términos generales también se plantean posibles cambios de ministros hay muchas críticas a los ministros pero eso no está tan claro a partir de de esta unidad nueva entre el partido hegemónico el partido oficialista y a pesar de todo este panorama medio puro considero que el tablero político está abierto para la crítica está abierto para la crítica y por supuesto para la acción política a pesar del avance y de la posible salida de la crisis de la derecha digamos que se nota que la la ciudadanía está un poco más politizada habla más de política no quizás los elementos que son necesarios para una para un salto cualitativo pero si se ve un salto cuantitativo digamos en la en el en el preocuparse por el gasto público en el preocuparse por que se yo el desempleo que le toca ya que lo vinculan directamente al estado que también les golpea entonces eso que por ahí hace que la población hable un poco más de política digamos como en Paraguay nunca se habló de eso por bueno la larga dictadura y los gobiernos conservadores y también en ese marco de que se politiza la gente se ve también contexto de solidaridad que creo que comentaron los compañeros del caso Uruguay la joya ocular y acá en Paraguay también se hace mucho eso algunos digamos con fines solidarios reales y otros ya que se yo con potenciales ambiciones de presentarse a elecciones que se yo figuras de la derecha que es normal en todos lados entra también la disputa no solo por los ciudadanos que ya lo he instalado sino por la solidaridad se habla mucho y también ahora está digamos está presente la nueva reforma tributaria ahora en Paraguay que si bien no es digamos con tintes progresivos en cuanto a agravar más la riqueza de los sectores más minoritarios y enriquecidos pero sí plantea algunas cuestiones interesantes como el tema de tener una base de datos obviamente eso va a estar en el estado ahora no vamos a poder hacer la ciudadanía pero por ejemplo los beneficiarios finales de las distribuciones viviendo y utilidades entonces por ahí podríamos tener un panorama más claro de la riqueza en Paraguay y nada en la oposición en general hay una una incógnita de los liderazgos porque las últimas elecciones se presentaron el actual presidente y el opositor entre comillas entre muchas comillas Efraín Alegre que viene pidiendo dos elecciones y sinceramente no parece que pueda ganarle elecciones a cualquier oficialista o cualquier cualquier persona del oficialismo entonces como que él quiere mantener el liderazgo y no hay una alternativa de liderazgo digamos dentro del progresismo otra entre comillas porque ahí hay un progresismo un poco más de calle hay otro más parlamentario hay otro más ciudadanos después está el movimiento social el movimiento popular y como que está todo está muy atomizado digamos y como que a pesar de las fricciones entre los sectores de poder por la conducción del estado por la conducción del gobierno ellos tienen sus proyectos comunes tienen sus puntos de vista comunes que comparten pero ahora vos le preguntabas a un a un diputado de patriaquería o de encuentros nacionales o de los partidos pequeños nuevos que piensa la reforma del estado y te va a responder de la misma forma que Horacio Carte el presidente Mario Audo y los voceos de los medios de comunicación están digamos como un acuerdo en el proyecto y la oposición o el movimiento popular no tiene un proyecto de estado a pesar de que se vean algunas iniciativas pequeñas como el aumento del impuesto a la soja etcétera etcétera la iniciativa universitaria el tema de la joya popular el exigir que el estado sea a cargo de los salarios de las personas que no pueden trabajar el sistema de salud público o sea el panorama está bastante abierto pero por lo que se ve hoy en cuanto a correlación de fuerzas y en cuanto a proyecto de estado a la derecha tiene la de ganar porque está mucho más organizada y ellos se fijan más en los proyectos en común que en los que les separan entonces eso yo creo que le da una ventaja en cuanto al proyecto de estado y por ahí la iniciativa en fijarnos más en lo que nos tenemos en común que es lo que nos distancia creo que ese es el desafío de la oposición y de los movimientos populares ver la forma de contraponer un proyecto contrahegemónico porque es necesario pensar un proyecto de estado sino va a pasar el tiempo y la derecha va a tener va a cerrar bloque como siempre los sectores de poder los medios de comunicación y van a imponer su proyecto de estado que como había dicho anteriormente es el recorte de los servicios públicos del funcionariado público y había una un dato que pasaron que el funcionariado público se va a reducir casi en un 60% en los próximos 20 años o sea Paraguay que tiene deficiencias en salud educación vivienda etcétera recortaría más otra presencia del estado en sectores estratégicos pero que eso no significa que ellos abandonen el estado porque los sectores poderosos están presentes en diversas iniciativas y en diversas modalidades como se suele llamar la captura del estado por parte de las élites entonces por ahí va la disputa y ahí está Gracias Camilo le damos la palabra a Diego de Uruguay en este segundo bloque Sí quería colocar dos elementos más digo porque se abre la discusión a muchos elementos si estamos como si no en una maratón larga de cuestiones y no quisiera colaborar aún más en saturar eso y dar un poco de tiempo para el intercambio si es que podemos me parece que una clave tiene que ver con cómo pensar el ciclo político en América Latina hoy a mí me parece que hoy es útil pensar el ciclo político como procesos políticos que son que tienen simultaneidad y son paradójicos o sea no pasa solo una cosa hay un proceso de descomposición clarísimo del progresismo que va más allá de perder elecciones sino que tiene que ver con un agotamiento de la propia agenda y horizonte que el progresismo planteó en los últimos 15 años a la región hay un auge reaccionario de las derechas que no solo tiene que ver con ganar elecciones tiene que ver con una una presencia de un pensamiento conservador ultraconservador donde la avanzada religiosa por ejemplo neopentecostal contra la movida feminista contra otros elementos digamos de lucha es muy claro y también lo que es importante dar cuenta es que de manera simultánea y paradójicamente a esto doble movimientos se mantienen o estaban en curso un conjunto de luchas de impugnación profunda en el levantamiento de Chile en las luchas en Ecuador lo que empezaba a suceder en Colombia y lo que sucedía en casi todo el mundo pero fuertemente en América Latina y en el caso de América Latina fuertemente en el Cono Sur con la impugnación antipatriarcal del movimiento feminista entonces me parece que una de las dinámicas sobre las cuales el orden pretende reestructurar de alguna manera la lógica política es que el momento de excepcionalidad de la pandemia nos borre por ejemplo las impugnaciones que las luchas en Chile en Ecuador el movimiento feminista venía colocando me parece que no habría que pensar este momento como un momento de excepcionalidad sino habría que pensar cómo se reconfiguran las tendencias que se venían desarrollando por lo cual yo no invitaría tanto a preocuparnos mucho del momento post-pandémico digamos como contaba Hernán al inicio que invita al seminario sino a pensar cómo se reconfigura en la propia dinámica la pandemia también porque ya vamos teniendo más claro que este tiempo de pandemia no es un tiempo corto digamos y quizás estemos hasta o se discute digamos si hay elementos bastante potentes para pensar como una época que se abre en términos a estas problemáticas el segundo elemento que quería colocar tiene que ver con cómo ese ciclo político se desarrolla en el caso de Uruguay me parece que hay una fuerte tendencia a pensar de una forma bastante clásica como dar una lucha con un gobierno de derecha que tiene que ver con esta dinámica de desgaste para sustituirlo en el siguiente periodo electoral esta estrategia yo creo que tiene un problema primero que las consecuencias de la crisis social y económica nos van a golpear antes que o sea va a ser un golpe muy profundo antes que el próximo periodo electoral que es dentro de cuatro años y además se instala una dinámica de política de una polarización que en realidad esconde el antagonismo y voy a explicarlo brevemente es una polarización que básicamente es es retórica una crispación retórica entre proyectos que son sistémicos básicamente que tienen sus diferencias pero que son sistémicas la llegada a la derecha y la alternativa progresista digamos me parece que necesitamos imperiosamente para darle potencia y posibilidad de transformación abrir ese binarismo abrir esa pinza a otras estrategias y me parece que ahí hay bueno otras tradiciones de lucha en Uruguay que tienen que ver con no preocuparse tanto en desarrollar luchas de desgaste para que el desenlace se dé en el próximo periodo electoral sino en pensar luchas que obliguen a obedecer términos más concretos siendo para impugnar algunas decisiones gubernamentales o sea negar ciertas reformas regresivas o para mandatar en términos afirmativos propuestas alternativas que las propias luchas elaboren bueno ahí se requiere de otra dinámica de lucha de otro proceso de elaboración pero me parece que ese es el desafío que al menos en el caso uruguay se nos plantea para el próximo periodo político gracias Diego vamos entonces con Mayra de Brasil y luego creo que tenemos un tiempito breve pero potente para el intercambio en función de las preguntas que ya fueron surgiendo de los participantes de las participantes en este foro bueno el escenario político que vivimos hoy nos abre algunas perspectivas aquí en Brasil y bueno aunque muchos caminos sean posibles se pueden conformar ante la coyuntura actual me gustaría señalar algunas tendencias que podemos resumbrar la primera de ellas que creo que es la más dura y la más grave es una profundización del fascismo dependiente y con eso quiero decir una transformación de régimen político y del estado mismo brasileño y bueno en Brasil ya desde el principio del gobierno de Bolsonaro empezó un debate fuerte sobre la caracterización de este gobierno y si era fascista neofascista como era y hoy día podemos decir que tenemos un movimiento fascista que es la base social que sostiene el bolsonarismo una ideología fascista que orienta la acción y las políticas del gobierno pero desde mi perspectiva no creo que sea posible aún afirmar que vivimos bajo un régimen político fascista dependiente en mi punto de vista es en ese momento seguimos bajo una democracia liberal burguesa que ya era restrita por las determinaciones del capitalismo dependiente pero ahora aún más por los ataques autoritarios del bolsonarismo hacia las instituciones la prensa las libertades democráticas y sobre todo por la militarización del aparato estatal sin embargo esta transición parece estar en curso y creo que podemos llegar a vivirlo en un futuro muy próximo considerando la profunda recesión esperada y la profundización de la ofensiva de las clases dominantes ahora quisiera dirigir un poco mi mirada hacia las luchas de resistencia oposición al gobierno bolsonaro así un poco de optimismo frente a todo eso que estamos pasando y creo que la otra perspectiva que se abre y desde lo que vivimos es el impeachment de bolsonaro y eso pues ahí quería hablar un poco de dos caminos de dos luchas que se pueden que se están produciendo en distintos ámbitos una de ellas es una lucha institucional misma que hoy ya tenemos 49 pedidos protocolados en la cámara por distintos crímenes de responsabilidad sobre todo y la articulación que partió sobre todo de movimientos sociales partido de izquierda organizaciones civiles además hay también ocho pedidos de casación de los dos de Jair Bolsonaro y Hamilton Morán en el tribunal superior electoral pero hasta ahora no estos estos procesos esos pedidos no han sido encaminados a la votación en la cámara del impeachment por distintos obstáculos al avance de esos procesos la sustentación que tiene el gobierno que sigue teniendo en fracciones de la clase dominante en los militares y por su articulación en la escena política con la base de apoyo que tienen en PSL que es el antiguo partido de Bolsonaro el apoyo de los partidos del Centrao la interlocución con el MDB y el DEN entonces ahí siguen esos obstáculos para que esos procesos se encaminen ¿no? y desde los movimientos y las luchas populares existen una infinidad de luchas en distintas áreas de salud educación la lucha por los derechos indígenas lucha de movimientos de mujeres luchas en defensa del medio ambiente de vivienda etcétera pero quiero puntuar dos movimientos que considero muy importantes y representativos que ganaron mucha fuerza en estos últimos meses el primer de ellos es la lucha antirracista y ahí quería empezar hablando un poco desde este lugar de donde estoy hablando de mujer blanca y de esta posición reconociendo el lugar de privilegio de la blanquitud y su posición opresora en las relaciones de poder raciales en Brasil entendiendo el racismo como estructural en nuestra formación social brasileña y que está encarnado en nuestras relaciones sociales en las relaciones de producción en los afectos en todas nuestras dimensiones de existencia aunque la lucha antirracista sea una lucha de muchos siglos ya desde la resistencia de los esclavizados negros en la colonia en los quilombos y en sus luchas por el fin de la esclavitud siguiendo después el periodo post-abolición pasando por la formación del movimiento negro unificado hasta llegar a la contemporaneidad el debate antirracista en Brasil nunca había ganado la proporción que ha tomado en Brasil hoy y creo que ese es un dado fundamental para entender la historia de la lucha de clases en Brasil considerando la centralidad que tiene la cuestión racial en la estructura de clases brasileña la mayoría la mayoría de la sociedad brasileña es negra formada por 56,2% y si miramos hacia la clase de trabajadores y números aún mayor un dato representativo de esa realidad es que 75% de los más pobres en Brasil son negros y en ese sentido la división social de trabajo en Brasil está sustentada en una división racial y al mismo tiempo sexual del trabajo hay una diferencia de sueldo de 45% entre trabajadores negros y blancos y si miramos entre las mujeres negras ese número pasa a 70% considerando mismo cargo y función entonces estamos hablando de trabajos más precarios de sueldos menores y además de estos datos quisiera apuntalar también un punto central que es la estructura racista y patriarcal del estado dependiente brasileño y ahí hablo sobre todo del encarcelamiento en masa y el genocidio de los jóvenes negros en las tabelas el hecho de que las mujeres negras son las que más sufren violencia doméstica que son víctimas de feminicidios sufren violencia obstetricia y mortalidad materna bueno y ahí cuál es el contexto que la lucha antirracista gana en Brasil que gana fuerza en Brasil es en el contexto que es un contexto mundial del Black Lives Matter de vidas que eran importantes que empieza en Estados Unidos al final de mayo con la muerte de George Floyd y al mismo tiempo en el contexto mismo de Brasil de la pandemia que explica de una manera muy fuerte la racialización de esta pandemia y un punto importante algunos puntos importantes de esta lucha que quería compartir y que ocuparon el debate público en las redes sociales en los grandes medios de comunicación en las calles en los últimos dos meses es el primer punto es la destrucción del mito de la democracia racial y de que en Brasil no existe racismo eso parece absurdo ¿verdad? pero eso es algo que que pasa y que la gente en verdad sigue diciendo que Brasil en Brasil las razas suelen convivir en armonía y que todos pues ahí estamos viviendo bien sin problemas y sin sin esta cuestión de la racialización por el mestizaje por el gran mestizaje que hubo en la formación social brasileña ¿no? y al mismo tiempo hay una interpelación de este movimiento a la blanquitud sobre su racialización que nosotros blancos generalmente no reconocemos que reconocimos que también somos racializados cuando hablamos de gestión racial hablamos de de los negros de los indígenas pero no nos reconocimos nosotros mismos como partes de ese proceso de esa relación social de opresión ¿no? y también el carácter estructural del racismo que no se trata de algo individual o personalizado sino que la segregación racial siempre ha existido en Brasil y sigue existiendo asumiendo formas distintas de otros países como Estados Unidos por ejemplo ¿no? que tuvo otro proceso histórico y en ese contexto de crisis política y bajo el impacto de la lucha antirracial en el mundo los actos de oposición al gobierno Bolsonaro que tuvieron fue allí en junio y reunieron millares de personas fueron permeados por ese debate y tuvieron lugar discusiones fuertes en el seno de las izquierdas de los movimientos sociales y de los sectores progresistas sobre el carácter de los actos si serían antirracistas o fascistas si habría contradicción entre ambas o no más allá de la discusión entre estos elementos creo que lo más fuerte es la interpelación de los movimientos negros a los sectores y grupos de izquierda a los movimientos populares y partidos políticos en Brasil entonces hay todavía un larguísimo camino adelante así larguísimo mismo y es urgente que las fuerzas y movimientos de izquierda enfrente al racismo estructural tomen el racismo el antirracismo como centralidad en la lucha entendiéndolo como parte indisociable del capitalismo dependiente en Brasil y por fin quisiera hablar unas palabras muy rápidas sobre la huelga de los repartidores de aplicativos que ocurrió en primer de julio y que fue la primera huelga de repartidores de aplicativos en Brasil y creo que a lo mejor en el mundo también y esa huelga ocurre en este contexto de pandemia que incrementó las horas de trabajo de esa categoría de trabajadores y explícitó las condiciones de precarización a las cuales ellos y ellas estaban sujetos aproximadamente tenemos 4,7 mil millones de personas que trabajan como repartidores y siendo que 15% de los trabajadores informales hacen parte de esta categoría de trabajadores y lo que llama la atención de este movimiento es la capacidad de autoorganización que tuvieron un movimiento plenamente autoorganizado y también su capacidad de movilización y de ocupación de ese espacio y donde participaron repartidores de diversos estados de Brasil también pidieron apoyo de la sociedad para que la gente no pidiera comida en ese momento porque los aplicativos eran de deliver de comida y pues hubo una estimativa de que más de y que evaluaron y evaluaron también los aplicativos negativamente y después de esta fecha en el día de la huelga mismo los aplicativos tuvieron 50 mil evaluaciones negativas y en esta lucha participaron repartidores de 5 aplicativos y sus reivindicaciones eran por mejores condiciones de trabajo algunas de ellas un incremento del valor mínimo de la carrera incremento del valor por kilómetro auxilio pandemia el fin de sistema de puntuación son algunas de ellas y hasta el momento no hubo ningún ningún movimiento de las de las empresas de aplicativo para atender a sus demandas y hay una nueva huelga que está programada para mañana día 25 de julio entonces estas huelgas son expresión de estos cambios en las relaciones de trabajo de la última década y del fenómeno de la uberización y ilustran de manera muy clara el carácter de la crisis capitalista y la profundización del neoliberalismo que vivimos mundialmente y más aún en nuestros países dependientes y en el caso de Brasil después de muchos ataques duros a las trabajadoras como la contrarreforma laboral la contrarreforma de la prevencia entonces creo que este movimiento tiene una importancia muy significativa en este momento que estamos viviendo y aunque la crisis que vivimos ahora se manifiesta en estas distintas dimensiones sea seguramente una de las mayores o mejor la mayor que ya vivimos y tengamos delante de nosotros la perspectiva de profundización del fascismo dependiente observamos la emergencia de luchas y movimientos con alto potencial de radicalidad como los dos que hemos destacado entonces era eso muchas gracias Mayra bien tenemos poquito tiempo pero vamos a reabrir las intervenciones en función de todas las preguntas que se fueron planteando en el chat así que no vamos a leerlas en detalle algunas son bastante extensas si los panelistas las estuvieron leyendo remiten tanto a condiciones más generales a escala regional como a las particularidades de casos nacionales ya se estuvo hablando del carácter multidimensional de la crisis y también diríamos interescalar una crisis que al calor de la pandemia por definición constitutivamente es planetaria pero que sin embargo asume contornos y dinámicas específicas concretas y situadas en función de la relación de fuerza como estuvieron planteando cada uno y cada una de los panelistas así que yo diría armar una ronda inversa arrancar por Chile si les parece unos 3 4 minutos a lo sumo cada uno cada una para poder responder o bien a aquellos interrogantes que tienen que ver con su realidad específica o aquellos que han surgido en términos más transversales que remiten desde el sistema de salud la crisis de hegemonía los sujetos o sujetas subalternos bueno allí hay como mucha para cortar obviamente y que remiten a su vez a los escenarios que se nos abren aquí y ahora al calor de esta coyuntura tan dinámica anómala pero con una temporalidad extrema que muchas veces nos deja desfasados y desfasadas en nuestra capacidad analítica así que bueno arranca si quieren Valen y Henry arranco yo y digamos que arranco con dos dos preguntas más que dos que respuestas ulteriores que bueno una es la la idea si la revuelta en Chile de los movimientos sociales de la lucha popular es síntoma de un de un proyecto de proyectos progresistas inconclusos o si es una respuesta a la livianidad de esos proyectos y la segunda pregunta es si esas rebeliones son pueden ser vistas y que van a volver y que han estado todavía en pandemia si son las antesales de una nueva fase de ascenso de gobierno progresista reformado o si expresan una crítica a las limitaciones de estos procesos entonces lo que se viene de acá a los próximos meses va a ser un posible cambio importante también en las luchas y dejo cerrar a Henry y muchas gracias si de mi parte solo quizás plantear un poco cerrar con una idea pareció lo que planteaba Diego ¿verdad? como de un lado profundizamos en la continuidad del proceso emancipatorio que se viene desplegando y de la reinvención de la política ¿verdad? Lo que se podría observar es que conjunto con los distintos estados de emergencia decretados por distintos estados en América Latina se observa al mismo tiempo una posibilidad de una emergencia más allá del estado y claramente como las acciones venideras de los gobiernos independientes sea de su signo van a atender ¿verdad? precisamente como frenar ese proceso segundo que me parece importante el hecho de cómo el proceso de reactivación económica va a justificar posiblemente la profundización del neo-extractivismo dentro de nuestros países ¿verdad? y ciertamente ahí el estar atentos ¿verdad? a estos procesos para enfrentar las consecuencias de ellos y por último simplemente alertar como lo planteamos y quizá con un componente en lo educativo ¿verdad? alertar sobre estos procesos de neocolorización basado en transferencias tecnológicas en el campo educativo un fenómeno que queremos destacar es que quizá recalcarlo de esta manera ¿verdad? no hay posibilidad de autonomía pedagógica sino una futura soberanía tecnológica y de ahí comprender precisamente y apostar por la autonomía tecnológica de los estados y del aparato público ¿verdad? en estos escenarios así que muchas gracias Hernán por este espacio saludar a todos y a todas y simplemente dejar cerrar esto no puedo dejar de mencionar en esta fecha ¿verdad? el natalicio de Simón Bolívar saludar a todos los hermanos y hermanas de América Latina que nos están escuchando bueno gracias gracias Henry ahí escuchábamos a Mayra hablando de la racialidad en Brasil también recordar que en estos días se cumplen 100 años el nacimiento de Florestan Fernández está viendo conmemoraciones y bueno fue un sociólogo un militante un intelectual comprometido que supo denunciar también esa democracia racial en territorio brasileño y nuestro americano así que le damos la palabra a Mabel Sí gracias Hernán ahí hay una pregunta sobre las tensiones que hay dentro del propio gobierno kirchnerista gobierno del frente de todos entre fuerzas más conservadoras y fuerzas más populares y creo que más allá de que esto existe sí creo que volvemos a un problema que es el problema del papel de la estatalidad y el papel de los movimientos sociales y populares frente al Estado estamos otra vez en presencia de entender que las estructuras que sostienen los Estados son estructuras para la reproducción del capital entonces solamente ocupar los gobiernos no nos cambia las relaciones de fuerza sino vamos con medidas mucho más profundas ahora también sabemos es que justamente como son estructuras que favorecen el capital las condiciones en las que esto se produce no son inocuas para los pueblos la verdad que no es lo mismo que existan en el manejo de una pandemia políticas sanitarias ayudas profundas que no las haya entonces es difícil decir cuáles son los reformismos que pueden radicalizarse y cuáles son los reformismos que nos domestican creo que es algo que venimos trabajando nosotros hace mucho tiempo que lo trabajamos en los libros anteriores y que lo venimos viendo cómo se repite porque las derechas saben muy bien que quieren acaparar los estados en todas sus dimensiones en las dimensiones represivas y en las dimensiones económicas para fortalecer y que los estados sostengan sus propias formas de acumulación entonces bueno me parece que hay disputas que tienen que ver sobre demandas que es cierto que si no hay demandas fuertes que se articulan poderosamente que se articulan en las calles que se articulan con capacidad de ser audibles sea el gobierno que sea no las van a no las van a no las van a par ahora el tema por eso está en cómo nos nos aunamos y cómo nos este podemos encontrar sentidos comunes en cuanto a a demandas a proyectos que son básicos y cómo esos impactan sobre la materialidad estatal que a su vez es la que impacta sobre las vidas cotidianas tener salud o no tener salud tener educación o no tener educación tener alimentos o no tener alimentos es central y por hoy mientras continentalmente no podamos en la región articular proyectos que pongan en centro la vida la vida la reproducción de la vida en ese sentido los movimientos transversales como los movimientos feministas y los feminismos populares son centrales y creo que allí es un momento de reserva de activación y de poder plantear y eso no solo en la región sino en el mundo poner de nuevo la vida en el centro y hacer el planteo al revés qué necesitamos para vivir cómo lo financiamos y no podemos financiarlo entonces la vida se tiene que ajustar y creo que eso sí que es un arma muy poderosa que está en los sentidos comunes de los pueblos hay que rascarlos algunos los tienen otros hacerlos comprender la batalla contra los egoísmos en los que se aferran ciertos sectores medios o ciertos sectores populares que se integraron un poquito mejor y que rápidamente asumen las miradas del que está incluido y que tiendan a distanciarse de los que están más abajo bueno me parece que esa es una gran tarea pero que la emprendimos antes y la volveremos a emprender hasta que logremos aquello que soñamos gracias muchas gracias Mabel bueno Camilo una pequeña reflexión para cerrar nomás para mí lo que estaría en disputa ahora es o más vale decir la duda principal es hasta qué punto podría replantearse otra vez una versión nueva de los estados desarrollistas y progresistas en este debate del fin de ciclo inicio de ciclo cambio de ciclo me parece que habría que replantear y creo que este grupo trabajó ya bastante eso y que sería muy complicado ahora en una en un contexto económico digamos en recesión y sin la la ayuda del la viento de cola de los commodities ver a ver cómo se podría articular una salida regional porque está claro que las las políticas nacionales nomás no nos sirven para avanzar en conquista de derechos y en mejorar la vida de la gente y también tener en claro que la derecha no va a retroceder eso se está viendo en Bolivia y en Ecuador por ejemplo con la prescripción política prácticamente del MAS en Bolivia y de del correísmo en Ecuador entonces como que está está muy complicado y va a depender de la de la correlación de fuerzas en la calle y en todos los lugares pero también hay que entender que yo comprendo que hay unas selectividades estratégicas que hoy hacen que a las derechas les sea más fácil hacer sus políticas económicas y todo tipo de políticas entonces era ahí cómo movernos en un contexto desfavorable sin los vientos de cola de commodities que hubo tiempos pasados y con la persecución política referente y a movimientos políticos en la región y cómo dentro de eso otra vez la disputa geopolítica de Estados Unidos y China ahora que China se proyecta ya como la economía uno en unos cinco o seis años por ahí según las proyecciones eso no es muy cierto no se sabe aún está en disputa y principalmente cómo salir en la crisis económica yo creo que algo clave que por ahí se debate por la soberanía monetaria de los estados me parece que hay que trabajar más eso porque eso podría permitir cierto margen de acción para los gobiernos o para los estados en disputa digamos de la región entonces ver la salida de la crisis a partir de no solamente la soberanía política sino también la soberanía monetaria ahora este tema de un banco común del sur de unas herramientas económicas ahora porque al fin y al cabo muchas de las propuestas muchos de los proyectos pueden quedar truncados y es que no hay las herramientas monetarias digamos necesarias para poner en marcha los distintos procesos de redistribución de asignación de políticas universales entonces por ahí que pasa para mí el tema y nada mandarle un saludo a los compañeros y compañeras por ahí podemos más adelante seguir compartiendo espacios y nada mandarle mucha fuerza y saludos sé que están momentos complicados en otros países de Latinoamérica acá en Paraguay por suerte no tan mal en lo sanitario pero en el resto todo mal así que mandarle fuerza y muchas gracias por el espacio a Claxo y a Hernán Gracias a vos Camilo bueno le damos la palabra a Diego sin antes decir que para nosotros como grupo de trabajo es fundamental dotar de visibilidad de relevancia de centralidad al conjunto de países que integran nuestra América porque en muchas ocasiones se pone el foco en determinadas realidades y así como se subalterniza a determinados actores sujetos movimientos o procesos de resistencia y de lucha en ocasiones esto involucra hasta países enteros así que bienvenida a esta posibilidad en este panel de cierre de contar con países que muchas veces no tienen la debida centralidad a pesar de que nos hermanamos y permanentemente estamos intentando entrelazarnos en términos de un proyecto nuestro americano bueno le pasamos la palabra a Diego y una reflexión final yo hace un tiempo vengo trabajando en una idea en torno a repensar la relación entre luchas y estados no como se fue cristalizando digamos en los horizontes emancipatorios del siglo pasado aquellas estrategias centradas en el estado y aquellas estrategias antiestatales digamos me parece que es un buen momento para repensar esto y pensar estrategias que se afiancen en la capacidad autónoma de los procesos de organización y lucha o sea no sean estados céntricas pero que intenten afectar las decisiones que se toman por los estados por ende no sean plenamente antiestatales esta combinación digamos de desarrollo autónomo autoorganizado e incidencia en la decisión implica una vocación de no ocupar el lugar del estado pero si de incidir en él seguramente podamos seguirlo conversando con bastante tiempo pero me parece que el propio proceso político de los progresismos mostró un límite y un punto común con la dinámica de gestión de las derechas que es su escasa vocación a compartir decisión política con los sectores populares organizados su escasa vocación a impulsar procesos de autodeterminación me parece que sobre esos procesos de autodeterminación potenciándolos ocupándonos de lo que decía Mabel de las problemáticas vinculadas al sostenimiento de la vida me parece que ahí tenemos una clave política fuerte de procesos de autoorganización en América Latina muy poderosos que trabajan sobre eso y a la vez desmonopolizando decisión política del Estado sin ser Estado es una especie de juego mestizo digamos o de mezcla que propongo pero que en realidad es afianzarse en los procesos autónomos y de autoorganización y a la vez incidir en los equilibrios generales de la sociedad por ejemplo a través de lo que comentaba hoy temprano con respecto a los mandatos o a las impugnaciones así que me quedo por ahí queda un montón de discusión un gusto compartir con los compañeros esta discusión y bueno la vamos siguiendo por otros lados también muchas gracias bueno tiene la palabra pues yo tardé un rato para encontrar donde estaban las preguntas así que no me duele mucho tiempo para reflexionar las preguntas que me hicieron pues el primer punto que quería destacar y que fue una pregunta sobre los sistemas de salud en América Latina quisiera hablar de un poco del SUS que es el sistema único de salud de Brasil porque creo que solo no estamos en una situación aún peor que ya es muy grave y terrible porque si tenemos el SUS que es un sistema totalmente gratuito público de salud y que es universal que atiende a brasileños migrantes de forma distinta así como todos pueden acceder a este sistema y el problema que está enfrentando ahora el SUS es justamente la no gestión del gobierno Bolsonaro ¿no? de que se podría hacer como un esfuerzo una gestión de la crisis sanitaria de una manera muy eficiente si hubiera una gestión de verdad de esta crisis ¿no? porque el sistema único de salud pues fue creado en el momento de la constituinte ¿no? en 1989 y desde entonces ha sufrido muchos ataques de los gobiernos intentos de privatización de la salud intentos de desmantelamiento del SUS pero los movimientos sociales que están asociados a la lucha por la salud por la defensa del SUS han resistido muy fuerte muy fuertemente en este momento y ahora en el principio de la crisis eso es algo que siempre ¿no? eso pasa el ministro de salud que estaba al principio que era Mandetta él empezó siempre salía con una una camisa con con SUS pero la verdad es que el gobierno Bolsonaro es uno de los principales los principales atacantes de este sistema público de salud y quisiera más comentar porque creo que solo no estamos peor porque de verdad la gente puede acceder sin cuesto a un tratamiento de salud de la COVID-19 mediante el SUS la otra pregunta que fue sobre pensar formas de bueno de gobierno proyectos políticos distintos de Bolsonaro no solo en la forma ¿no? y pues creo que es forma y contenido ¿no? de todo lo que estamos hablando de las todos los ataques que está haciendo Bolsonaro no tiene que ver solo con la forma ¿no? de que sea un gobierno que que piense pues en los ataques a la democracia la forma como él habla que no pues creo que lo que sí pensamos desde los movimientos de izquierda de los partidos de izquierda los movimientos sociales los sectores progresistas es de hacer frente a algo mucho mayor que solo el gobierno Bolsonaro ¿no? sino al propio capitalismo dependiente al racismo estructural de Brasil al patriarcado a todas estas consignas que serían capaces de verdad destruir a este sistema a este modo de producción terrible que es incluso por ello que estamos donde estamos ahora ¿no? entonces no es solo la forma que estaba hablando de y bueno hablar de regímenes políticos ¿no? de democracias o dictaduras eso no es forma eso es contenido profundo ¿no? todos los cambios que eso implica ¿no? y por fin la pregunta sobre el concepto del fascismo dependiente de Teotónio dos Santos y justo es ese concepto que yo utilizo para hacer este análisis de esa transición del régimen que estamos viviendo ahora pero la análisis misma que hace Teotónio dos Santos en el momento cuando formula ese concepto y lo formula en dos artículos sobre todo pero tiene un análisis más amplio sobre el fascismo en Brasil en aquel momento yo misma creo que la caracterización que hace Teotónio dos Santos para hablar de fascismo dependiente en aquel entonces no creo que corresponda a lo que fue el régimen de dictatoria al brasileño en aquel momento ¿no? preferiría caracterizarlo como dictaduras militares mismo no como estado fascista o régimen fascista por las características que tuvo y una de ellas es sobre todo por no haber en aquel momento una fuerza de un movimiento social y una ideología fascista como la que estamos viviendo hoy ¿no? eso es algo muy de arriba de las dictaduras militares que tenían pero que no tenían tanta fuerza social como lo que estamos viviendo ahora Bolsonaro fue electo con casi creo que 55% de los votos eso es mucho entonces pues ahí está por eso creo que si ahora en este momento el concepto que formuló Teotónio dos Santos en aquel momento creo que si ahora es útil para pensar ese régimen que se está intentando poner en concreto el bolsonarismo ¿no? el gobierno Bolsonaro entonces bueno muy rápidamente era eso gracias Bueno muchísimas gracias Mayra gracias Diego gracias Camilo Mabel Henry Valentina también agradecerle a Rodolfo y Natalia que estuvieron en la parte digamos logística organizativa para garantizar estos sucesivos encuentros como parte de Claxo como todo el grupo de trabajo agradecerles a ustedes por la constancia por la participación en este ciclo de conversatorios este es el tercer y último encuentro pero sin duda como dijeron varios y varias vamos a multiplicar los espacios de intercambio de análisis de lectura de la realidad y sobre todo la posibilidad de encuentro de romper el aislamiento en una clave sociopolítica y de poder hermanarnos más que nunca en un contexto que requiere soluciones continuas y globales si algo develó esta pandemia son las profundas desigualdades estructurales del capitalismo de la colonialidad y del patriarcado también la centralidad de lo estatal en nuestro grupo ya lleva 10 años reflexionando produciendo generando iniciativas de este tenor y también analizando intentando intervenir en la coyuntura de nuestra América y del sur global y consideramos que el Estado hoy sin duda por una relevancia mayúscula desde los diferentes prismas y lecturas que se plantearon hoy y en los dos encuentros que nos precedieron así que en ese sentido también aparece una necesidad de repensar el sentido de lo público al calor de la educación de la salud que se mencionaron como claves de la propia represión o militarización en ciernes en realidades como la de Brasil o la del propio Chile obviamente la de los otros países que comentaron y la defensa de la vida en todas sus formas una política de la vida como mencionaron les compas chilenos es clave así que yo cerraría planteando la necesidad de también recuperar el sentido de la crisis como una posible escuela de conocimiento como un espacio y un momento propicio para fortalecer el pensamiento crítico al calor del diálogo con las luchas con los ámbitos de resistencia se mencionó la reproducción de la vida las tareas de cuidado frente a una coyuntura que devela la vulnerabilidad de los sectores populares las profundas desigualdades que hoy sumen a los pueblos de nuestra América hermanarnos redoblar la apuesta por una identidad nuestroamericana mencionaron también a Simón Bolívar bueno con una identidad bolivariana continental internacionalista es más urgente que nunca así que gracias a los participantes obviamente a los panelistas y hemos ido sistematizando los sucesivos encuentros y parte del desafío de estos conversatorios es poder elaborar un material una producción colectiva donde cartografiemos en esta clave integral que hoy estuvieron compartiendo los panelistas la realidad de nuestra América y también avizoremos horizontes posibles aquí y ahora para salir de esta pandemia y de la crisis en la que estamos sumidos y sumidas así que bueno nos despedimos reiteramos también el agradecimiento a Otra TV compas de un canal de telecomunitario alternativo en territorio chileno la importancia de romper ese cerco mediático que más de uno y una mencionó y bueno damos el cierre entonces a este ciclo de conversatorios ojalá que podamos replicarlo que sigamos encontrándonos porque es más urgente que nunca frente a un cierre de fronteras frente a la posibilidad de esa exacerbación de la xenofobia del racismo que mencionaban ustedes redoblar la apuesta por el hermanamiento de los pueblos del sur global gracias a todos por participar compañeras y compañeros una actividad muy buena saludos todo muy bien saludos a todos saludos a Claxo un gusto de verlos bueno compa gracias gracias por participar estuvo buenísima la conversa así que seguramente un compa haga reseña sistematice un poco parte de todo lo que se estuvo volcando y que esto también nos sirva para continuar el debate la reflexión tanto de los análisis concretos como en términos más teóricos y políticos estratégicos así que chau 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 nos vemos compa chau chau